Mirad donde hemos dormido hoy, al lado de Skogafoss, una cascada preciosa. Y esta gente son los pesados que me han dicho que los llevara a Islandia. Están aquí preparando el desayuno. Preparando el desayuno mientras otros van por ahí paseando. Estamos en la playa de Bif, estas son las columnas basálticas y es de arena negra. Todo esto de aquí encima está lleno de frailecillos. Y hemos llegado a la laguna Jokutlalsons. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!